analista predice el precio de xrp entre los 17 y los 27 dólares vamos a ver el cronograma qué es lo que tendría que pasar en qué se basa este analista para que el precio de xrp cotice entre los 17 y los 27 dólares vamos a abrir justamente el tweet en el cual aparece esta información de egra cripto tenemos aquí el gráfico también en el cual pues se proyecta esta recuperación hacia ese nivel este es el canal ascendente el canal alcista no para el token de xrp el cual pues podría marcar esa recuperación ante entre los 17 y los 27 dólares produciendo el tweet vamos a fijarnos en lo que pone dice memoria actualizada xrp mayo del 2024 o sea quiere decir que en dos meses estamos hablando de que xrp bueno entre mayo y noviembre pero para mayo según esta analista vamos a poder estar en los 17 17 dólares que estamos hablando de una proyección muy alcista para el token de xrp teniendo en cuenta que nos ubicamos ahora mismo los 61 centavos pero que para noviembre podríamos estar en los 27 dólares dice no me gusta el juego del tiempo es como lanzar dardos con los ojos vendados exactamente si es que nadie sabe lo que puede pasar de todas formas esta predicción es especulativa al fin y al cabo no tenemos ninguno la certeza de lo que pueda pasar mañana tampoco lo tiene egra cripto que no tiene esa bola de cristal para saber lo que va a ocurrir en el día de mañana pero bueno más o menos para ver el sentimiento del mercado los analistas qué es lo que opinan acerca del token de xrp dice adivinar el momento del mercado es un desafío sin embargo intentará y diré lo siguiente triángulo ascendente que es justamente este canal que él que proyecta en el gráfico tenemos un triángulo ascendente vale el cual dice el movimiento ruptura podría llevar el precio a los 17 dólares mi razonamiento es que bitcoin alcanzó un máximo histórico y podría retroceder ligeramente antes de continuar hacia arriba por lo tanto ni ventana de oportunidad para xrp sigue siendo entre abril y julio luego tendríamos un triángulo ascendente amarillo vale que es justamente este que tenemos aquí dice el movimiento ruptura podría llevar el precio a 27 dólares que es alrededor de 100 veces desde los 0.28 centavos de dólar entiendo que el 99% quizás no comprenda que 2025 será el año de la utilidad vale el año del burran según el gráfico el próximo año 2025 es el año de xrp porque es el año de la utilidad bueno pues hay concuerdo fijaros que a veces este analista no acierta vale pero en esto sí que tiene razón que el 2025 es un año de utilidad porque digo que es un año de utilidad y porque también lo dice él porque es el año en el cual va a entrar en juego la iso 20.022 y es donde los tokens iso 20.022 van a ser los principales en el mercado de criptomonedas dice mi razonamiento es que bitcoin alcanzará un máximo de ciclo de alrededor de 200.000 dólares que es 10 veces mayor que el 2017 2018 tendrá múltiples retrocesos debido a la eliminación del apalancamiento del sistema siendo la norma de siendo la norma un retroceso del 30 por ciento por lo tanto mi ventana de oportunidad para xrp será el cuarto trimestre del 2024 al primer trimestre del 2025 incluso se podría retrasar un poco más en mar en el año 2025 porque el iso 20.022 entran en juego ya bueno más bien ya finaliza esa ventana hasta marzo del 2025 entonces a partir de esa fecha es cuando vamos a empezar a ver cómo la utilidad se pone en juego no se pone ya en marcha esa utilidad xrp army mantengas estable los próximos 12 meses si domina la estrategia de venta promedio del dólar en objetivos de precios clave podría convertirse en millonario aquí tenéis justamente el canal que él proyecta de acuerdo este es el triángulo que hablábamos al inicio así que bueno pues creo que es una predicción que al fin y al cabo podríamos lograr vale no es algo no es algo imposible que xrp pero claro sí verdad que yo en el cronograma no concuerdo del todo porque estamos hablando de que en mayo no decía decía él en mayo del 2024 a noviembre del 2027 los 27 dólares perdón 2024 de 27 dólares creo creo que 27 dólares o los 10 17 dólares para mayo no es algo factible porque hay que tener en cuenta la demanda la demanda para el mes de mayo no tenemos previsión de que va a estar finalizada entonces no no tiene mucho sentido no o sea si me dices que para abril ya está finalizada la demanda es posible es posible que xrp reclame ese valor pero como acabo de comentar no hay probabilidades o no hay previsión de que la demanda se finaliza en el mes de abril por lo tanto el precio no va a aumentar tanto de aquí hasta hasta entonces estamos hablando de 17 dólares y 27 teniendo en cuenta que xrp se cotiza en este momento en en los 61 centavos o sea tiene que haber una revalorización bestial para el token que yo repito no creo que el precio vaya a llegar a estos niveles en estas fechas que luego más adelante lo pueda lo pueda alcanzar eso sí vale por poder puede alcanzarlo más tarde o sea en 2025 pero el 2024 ya estará hablando de 17 dólares o 27 dólares para noviembre que es en seis meses bueno seis meses no perdón un poco más estamos hablando de unos ocho meses está complicada la cosa de acuerdo así que bueno chicos simplemente compartí con nosotros este analista ahora este análisis este análisis más bien de este analista para que veamos el sin el sentimiento del mercado en qué momento nos encontramos nos encontramos en un momento bastante bueno ya que bitcoin bueno se encuentra en los 70 mil dólares que esto está bastante bien aumento de 1,52 que va a afectar también de forma positiva al resto del mercado ethereum está a punto de romper los 4 mil dólares y el token de xrp que se encuentra en una corrección pero es muy probable que cambie de color en cualquier momento porque va a ser arrastrado por bitcoin de hecho si estamos en un menos 1,12 y en cualquier momento vamos a visitar nuevamente el color verde si sigue por este mismo camino bitcoin que ya está apuntando hacia los 71 mil dólares así que nada chicos espero hasta el vídeo os ha gustado dejarlo solo like suscribiros a este canal para que no os perdáis ninguna novedad y hasta el próximo vídeo yo yo